¡Hombre no muere de surto! Cuando yo no amore un día Que me encantará besando a una novia Sin ser mía, usted verá lo que me pasó No besamos, no abrazamos, no inspiramos alegremente Cuando en eso vino el novio Y me dijo, de repente ¡Ay, qué susto pase yo! La novia casi se murió De vergüenza y de miedo Me dijo, no pierda tiempo Mándame, volarle al cuello Y cómo le volaba yo Si era más grande es que yo Y esto me pasa, mi hermano, por enamorar mujeres ajenas ¡Jama vuelvo a hacerlo! Yo pensé salir huyendo Pero entonces no podía El novio estaba parado En la única puerta que había Y cómo me mandaba yo Y vinieron los amigos Vámonos a tomar los tragos Vengan a darse la mano Y olviden los que han pasado Y que aliviado me sentí yo Eso sirve de experiencia Ese caso de aquel día Que jamás he vuelto a besar Ni la ajena, ni la mía Y ese susto no pase yo Cuando la novia me besa